¿Qué pasa chavales? Estoy aquí, me ha venido a la cueva ¿Qué pasa? La cueva, la estrimocueva La estrimocueva, vamos a echar un partido pero con una peculiaridad ¿no? Con permiso de EUDE Vamos a hacer unos partidos breves, hemos puesto lo más reducido que se puede, ¿no? 4 minutos y lo que vamos a hacer es mezclar un poco el FIFA con el RAM, ¿no? El que tenga la pelota va a improvisar pero bueno, sí, lo va a intentar lo va a intentar, hemos cogido, hemos estado buscando una base que no tenga copy, hemos tardado un rato Creemos que no tiene copy Es gangsta rap la instrumental El caso es que el que tiene la posesión del balón improvisa, ¿vale? Entonces si yo estoy diciendo una frase muy guapa y de repente me hace un corte de balón o yo que sé, disparo y va el balón fuera, pues me tengo que callar porque la posesión cambia de usuario Pero si sale el balón de banda y es tu posesión ¿sigues? Claro, yo siempre que tenga la posesión, improviso yo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que hemos cogido unos equipos un poco dispares, ¿no? Yo no sé qué me voy a encontrar ahí Hemos cogido al Atlético pero con una sorpresa Bueno, esto se está grabando un 26 de diciembre pero ayer nos enteramos tuvimos un regalo de Navidad a los colchoneros, ¿no? Bueno, ya lo veréis, ya lo veréis pero está ahí Y yo me he cogido al Gilal a la esquina Al Gilal, que bueno, es un equipo que podemos encontrar en Leyenda a Bin Laden Like si eres de allí si no también, ¿eh? Like, por favor, like ahí Oh, le protocina volver Bueno, hace que no juegue al FIFA pues desde la última vez, ¿no? ¿Y qué más da? Si siempre me ganas Pero es difícil a mí Nunca he jugado al FIFA 15 ¿Esto qué es? Sí, ¿no? Ah, no, igual no Nunca he jugado al FIFA 15 Es la primera vez que juegue al FIFA 15 Pues como os estaba comentando, chicos Tenemos la sorpresa en el Atlético de Madrid Y ya este es la sorpresa Oh, Fernandita Vuelve Fernando Torres al Atlético de Madrid Fernandita Pues después de... ¿De cuántos años? De un mogollón de años Ya, vellao Ah, ah, ah Oh, empiezo yo, tío Empieza el plan Ya, o empiezo a improvisar Escúchalo, tío Porque no empezó la base Pero... Pero, 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 pero Escucha Ah, no hay base No importa, tío Tengo la posesión Creo que tú no vas a rapear nada Porque yo tengo el balón Eh, Yao, eh, Yao, eh, Yao Yao, eh, lo que mola Ah, la cojona así Lo pasa como si fuese un misil La tiene Thiago, ya hay halago No hay reparo, voy a por ti Cállate ya Porque te he robado el balón en el área Escúchalo Soy el rey de la contra En esta mierda lo afrontas Gaby, tiene 40 Ya, no sé cuántos años tiene el cabrón Imagina el asilo En esta mierda espera que te pegue un tiro Oh, la roba Nasir otra vez Le va a meter el pase para meterla como un pez La mete de cabeza y mete el golazo Jamás, jamás pensaría que esto iba ya a llegar La celebración abre los brazos Te pego un guantazo Nasir abrazándole de verdad Que rena cuajo Le he metido un gol con un tío que no sé ni quién es Pero lo puedo hacer He demostrado el nivel Ahora sacas tú de en medio Calla que estoy improvisando Esto es pa' que se sepa que me estoy dejando Cabrón Espera que somos el Atleti En esta mierda hago improvisación Esto es competir Oh, la vuelve a coger La tengo con Nahuaf Soy el titán Voy a meter gol al puto Plaf La mete golazo Y ya va el 2-0 Me estoy cargando a este cabronazo que presume de rapero Ah, y espera sigue la repre No pueden ya conmigo Normal ya que les penetre Míralo, el afición está ya conmigo Dice manos arriba Está humillando al Plaf el extremo Mira que recorte La mete con la zurda Tú me vas a ganar Solo ya con excusas Se la meto El portero se queda haciendo la estatua De verdad hermano, yo sigo ya las pautas Yo lo clavo en improvisaciones El cabrón me ha puesto a jugar y no me sé ni los botones Es la primera vez que juego al FIFA 15 Como digo en tu outro, normal, estoy con un esguince Qué más da, estoy lesionado Te lo hago improvisado La vuelve a robar No puede conmigo si yo le vengo a reventar Ah, la pierdo, no, la recupero Cállate ya Cállate con yo, cabrón Bah, bien, bien Un pase con el triángulo Ahora lo hago así Ya verás como gano La roba con cuat de hui, hui Ah, y mira como la tengo No pueden ya conmigo Si el nivel ya lo mantengo La tienen así Va a hacer el recorte Lo mejor es que te calles En esta mierda es normal que tú te desmayes No sé cuánto queda Pa' que se acabe La primera parte Pero estoy dando la pena, chavales Qué más da Soy rojiblanco Estos no pruebas La roba Diago No pueden conmigo Sabes que les empalago La tiene hat Va a meter el puto centro Hostia que la meto de cabeza Pero eres pejado Nada, no te concentras Simplemente ganas de suerte Hoy va a ser el día de tu muerte ¿Dónde cojones está Fernando? Ahí la tiene La robo pa' abajo Ah, ah, ah Sabes que yo ya la encajo La tengo con el lateral derecho Soy un obseso Pero Mangiukis la roba Trio y te da un beso Yo que sé, hermano A ver si se la paso a alguien de verdad Estoy dando la mayor pena de la humanidad La de la humanidad Meto el pase de profundidad Habilidad para dar Al portero le vengo a recortar Lo intento Y meto el golazo Meto el hat-trick No puedes ya conmigo, sabes Menudo ya ping-ping Pero bueno, de verdad Ya que os te hago pa' cotilla Ole, Plaf, son 3-0 Llegan las natillas Pero bueno, mi rima es sincera Plaf, me estás recordando tu cara A esta puta calavera ¿Lo entiendes? Ya es la humillación para tu canal Abismal, de verdad Penetración Yo Lo dijo la pitonisa Cuidado que el rabo El de este te No quita Me gana 3-0 Es que en el Atlético No hay delanteros ¿Qué voy a hacer? Me está follando a pelo El cabrón mejor me marcha hasta Oviedo Ojo, que la vuelvo a robar Pasen profundidad para volver a marcar Ojo que hago el recorte con Nasir No puede conmigo, hermano Esto es así La paramos ya La primera vez que la para Y la recupero La primera vez que la para, cabrón Y la vuelvo a recuperar Cuidado que me voy El recorte más que Rajoy No puede ya conmigo, sabes Me cargo al b-boy Y el rechazo La pega y pega un paradazo Se acababa así Hostia, vuelo otra vez, ¿no? Sí, sí, espera Dale, dale Esto es la pera, tío Ojo, aprovecha el plac Para matar el gol Improvisa a Capella Mientras, cabrón Vale, vale Improvisa a Capella Torres Vamos, toca Vale, vale, vale Y la saca Y la saca Y la saca No pueden ya conmigo Como pilas de petaca Es el tiki-taka Como el Barcelona El plac ya se acojona Sabes, streamo y apisona Hago el talento Juego ya, ya perfecto No pueden ya conmigo Mi estilo es selecto Penetro No me la roba En la puta vida El plac en la defensa No encuentra la salida La tengo con estos cabrones De Aran Saudí La meto, la meto de zurda Pero casi voy a por ti Pero te la he quitado, cabrón No sé qué hacemos Improvisando, hermano No nos lo merecemos No te mereces una mierda Hostia Pero sí, ya lo sabes, hermano No pasa nada Mira que pase que le hago Ahora sí que te voy a marcar La tengo con Fernando Torres Y con Manjuki, chaval Vaya tirio Vale, vale, vale Vale, vale, vale Saco de manda No, saco este ya manda Iker Casillas Te hace pacotillas De verdad soy manga Soy manga ya hentai Tú eres ukulai No pueden ya conmigo Tengo estilo en el freestyle Yo la recupero Saco de manda Como Marcelo No pueden ya conmigo Les veto el agujero La tengo con los centrales Mis talentos abismales Joder, hermano Sabes, te rompo ya los genitales La tiene Hamad Jamad pensaría que te iba a ganar La tiene Carrie Para demostrar habilidad Espérate, porque con el rapid insulto Vamos a dejar el FIFA Y ahora mejor jugando al Pro Evolution La recupero La recupero Ojo Que se la come el defensa Pero no pasa nada Siempre lo despensa Lo despensa Lo recompensa ¿Quién saca? Se acaba la primera parte, hermano Me voy a... Pa' mi casa Vale, vamos con la segunda parte Vamos La vuelvo a tener Mira cómo me concentro Le voy a ganar Y encima sin hacer centros De verdad Que yo te la pido No le gano con centros Le voy a ganar Con Arda que tiene más talento Cabrón Es lo que es improvisar al momento Sin mi tiro No puede ya conmigo Sabes que yo ya suspiro Meto un pase como Iniesta Pero Gaby la contrarresta Yo que sé Tiene más respuestas Tú como Iniesta Yo como Gasol Porque en el balón soy mejor Al baloncesto Al baloncesto Te detesto Sabes que yo me molesto No pueden ya conmigo Sabes que yo soy perfecto Godín es delantero De verdad ¿Qué haces abajo? Pues simplemente Me cargo a este escarabajo Y se la robo En un momento Es freestyle verdadero Hijos de puta Sabes Les peto No sé qué voy a decir Pero pego el recorte El árbitro va contigo hermano Y la vuelvo de secada La meto de secada Pero Miranda es mejor Es un central Joder Vaya locura La tengo Thiago No sé si es español o delantero No sé lo que es Pero lo hago con esmero La tengo Meto el recorte Sabes No pasa nada hermano Sabes que El recorte El recorte Rimo con lo mismo Pero espérate Que voy con Gaby Y te causa el seísmo Se va por aquí Se va por allá Pero qué pasa hermano Te la endiño Es que no es Gaby Se llama Ronaldinho Yo qué sé Voy con Thiago Te meto un trago Me metes un trago Pero no quiero halagos La tengo yo Sabes que soy el puto amo Si me llaman el mágico Soy el puto mago La meto en profundidad El defensa llega Llega Esos no son de Aljalí Esos son unos leyendas Me ha estimado hermano En el ultimace team Estos jugadores Los míos son del futbolín Yo qué sé Pero no he metido dinero No tengo crédito Eso es el atlético Más bien es el patético Yo qué sé Prima fácil Pero te va a meter un golazo Porque dices como dices Que eres ¿Eh? Tarjeta roja hermano Se caran No pasa nada Seguro que tu ropa se embarra En esta mierda Estamos en la Xbox One O la Play 4 Ganarte hermano Tengo siete vidas Como un gato Yo qué sé Rimo Estoy haciendo tiempo Para rapearte un poquito Porque siempre tienes tú el balón Tienes la posesión Y yo parezco tonto En esta mierda Tengo un problemón Saco con Gaby Y te la meto directa Pues va a ser que no Pasa en corto Uh Como tu hermano Como tu aborto Yo qué sé Qué digo No sé qué cuento Estoy improvisando este pase Y no se lo espera nadie No hay fuera de juego La centro La paso ¿Qué pasa? ¿En el anti? ¿Qué me van a hacer? Por puto payaso Por puto payaso Era fuera de juego Te voy a ganar Y hermano Y eso que ni me entreno Te gano Dice Te gana el youtuber Me dice No tengo batería Poro la batería no sube Y baja Se relaja Te haces ya Bajas Viene el stream O te la pidas Sabes que ya te amordaza La tengo en la banda Estos no son leyendas Solo te gano hermano Para que ya aprendas Y sorprendas Cabrón Que soy mejor que tú Lo sabe todo el mundo Eres el mejor Lo sabe todo el mundo Es verdad Y es que no juego nunca Aún así Toto el balón como un hijo de puta Y no hay pregunta Es que Ojo vaya robo La pego La para el portero tío Es que me entrego Y yo la despejo Y la vuelvo a recuperar Para darte cuenta De que aquí yo te vengo a ganar Voy a hacer Las bicicletas Calla que no tienes práctica Si me ganas Solamente es por el handicap Es un tongo Y yo estoy cachondo La paso al panda al extremo Te lo dice este rapero Y la recupero por Memo No puede llegar conmigo De verdad Que va respondida Oh pero te la quito hermano Y te la meto encima Lo que sé Espera es para que metas barriga Lo vemos Donarda Ya sabes que esta mierda Es fustiga Fustiga Me invento las palabras Nunca llega el balón hermano No sé de qué hablas Pero la vuelvo a recuperar Si meto un gol me corono A ver si la paso de una vez hermano Y así te como Para Turán Espera que le va a dar al cuadrado Disparo y Golazo hermano Ha metido uno No puede ser El paquete Con tu queda de 82 Bueno que golazo de Arda De verdad Que suelto la instrumental Me he dejado meter gol Para que Flash no quede tan mal Lo puedo hacer Y mira mi referencia Tu indocencia No pueden ya conmigo No te quería dejarte en evidencia Tengo resistencia Es el consentimiento Gana 3-1 claro Ya está el cabrón perdiendo tiempo Espera Que tengo ahora el pase ¡Ah! Me la quité en el último vídeo Lo puedo hacer hermano Ese pase es pa' que adelgace Es pa' que se ponga un traje Como Arda con esa barba Espera que se oye De levantar las faldas Y estar en calma ¿Qué más da Tiago? Haz algo Ahí la recupera el moreno Lo puedo hacer Sabes mirar que memo Ojo la recupero La meto en profundidad La vuelvo a meter Pero la has perdido hermano Mejor que te calles joder ¿Qué más da? Estamos en el tander con Siqueira ¿Quién es Siqueira? Pues un chico que da Mucha vergüenza ajena ¿Qué más da? La paso poco a poco Luego me voy Con Siqueira otra vez Es que es un b-boy Se la doy así No es fuera de juego Si corre más el de Arabia Saudí Me pego un tiro hermano Me tiro un tiro hermano ¡Oh! La tengo con el portero Te voy a humillar con él No pueden conmigo Si yo traigo el nivel ¡Oh! El se con el portero Y no la pierde joder ¡Ese con nadie! Mira que ni el lazo Tiene el portero Te vengo a joder men ¡Ah! Y te toca Hijo de puta Si yo te suelo Cállate la boca El se con Godin Me te gores de cabeza Pero la vuelvo a recuperar Me da pereza La tengo otra vez La meto en profundidad La meto de primeras De cabeza A ver si puedo marcar Estamos en el tiempo de descuento No tengo talento ¿Qué más da? Ya sabes ¿Qué ha pasado hermano? No me arrepiento Y te he ganado Pero bueno ¿Qué más da? Afréntalo No puedes conmigo Yo soy el cantabro Pero bueno De verdad Que este ya te invita La próxima vez Te pensarás más En hacerme una visita Y te la haré Otra vez Porque te he ganado tantas veces Que bueno Una sí que me merezco perder Pero ¿Qué más da? Estamos en casa de streamo Haciéndolo hermano Nos despedimos Ha estado bien Ha estado bonito Le he pegado un palizón En su canal Las revanchas se vienen En el vídeo Sí Se vienen Atentos Pero tíos ha muerto Eres el patético Madrid Eres tú No se lo merece el Atlético Esto Y Torres tampoco Y al Gilal Es la primera vez que juego al FIFA Pero si veis el partido Realmente sí tiramos A ver No sé Yo creo que no ha causado mucha pena A ver si me has cambiado los botones Que no te cambia nada No te cambia nada ¿Dónde has llegado? Me tengo que comprar FIFA Tengo que entrenar Pero bueno Nos despedimos ya Un abrazo y gracias Dale like Chavales al plaz Dale like Lo mío es el rap chicos Pero bueno Aprender a jugar Feliz año Vamos a ponernos un poco serio Feliz año Ahora que estéis en familia Dentro de Olvidando un poco De lo que es el FIFA Y todo esto Realmente somos personas Como vosotros Tenemos nuestra familia Y el poco tiempo que sacamos Es pues para Para vosotros Es un pequeñito regalo ¿No? En plan Bueno pues Estamos estudiando Yo estoy en exámenes ahora Pero bueno Yo estoy en la universidad Estoy jodido Me he venido a casa de streamo Hemos hecho una cosa así Un poco distinta ¿Vale? Entre tantas canciones Y vlogs Pues vamos a decir Que esto es entre un vlog Y una canción ¿No? Entonces nada chavales Ya sabéis Entrad al canal de streamo Si os gustan los videojuegos Si os gustan FIFA Si os queréis reír un rato Y seguid aquí Porque bueno Tengo más sorpresas preparadas El cabrón de streamo Lo editará A ver que tal queda Ya queda bastante mal Perdido el partido Pero bueno Y la revancha Por supuesto en su canal Que esa no la pienso perder chicos Así que nada Un abrazo hermanos GG Vale Vale Para la cámara La de tres Atrás Una Dos y tres